Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Ya estamos en octubre, ya estamos en el mes de Halloween y ya saben qué significa eso. Es el mes de lo paranormal o lo extraño. Así que les propuse en un directo, en Twitter creo que también, que me manden historias paranormales o extrañas, lo que tengan para mandarme. Historias en hospitales, en lugares raros, desolados, en cementerios, tal vez hay gente que tiene de esa clase de historias, para que podamos usarlas en videos. Voy a estar recibiendo las historias largas a mi mail, que pueden ver abajo en la descripción. También está en mi perfil de YouTube, también está en mi perfil de Instagram, si quieren ir a mandármelas. Tienen una historia de varios párrafos, mándanmelas directamente al mail, que se lee más fácil ahí. Y si no, si tienen historias muy cortas o así como van a ver en este video, pueden ir a Twitter, también les dejo el link abajo, al Instagram de mi amigo Charlie, porque hace cada tanto un Charlie paranormal. La gente va contando sus historias en hilos de Twitter, él pone todos los mensajes que recibe en este hilo, y ustedes así pueden participar de una manera bastante fácil. Efectivamente los voy a estar leyendo y probablemente aparezcan en un video en octubre. Voy a hacer bastantes de estos porque sinceramente me parecen bastante entretenidos, aparte de que cada historia es personal. Así que esa fue toda la introducción de este mes, mándenme sus historias al mail, a Twitter, a donde quieran, y posiblemente aparezcan en un video. Así que acá arriba tienen mis casos en una lista de reproducción, acá abajo están mis redes sociales, por si quieren ir a verlas y mandarme cosas a través de ellas. Y comencemos. La primera historia que vamos a leer es una que, al parecer, a muchas personas les gustó. Bueno, esta historia no es mía. Es la típica que se repite ocasionalmente al hablar de estos temas en una sobremesa. Hace aproximadamente unos 20 años falleció el marido de mi tía. Al mes exacto de su muerte, estaban todos reunidos cenando recordándolo. Fue muy fuerte para ellos. Es en ese momento que se abrió la puerta de la cocina que da al patio, así de la nada, ni viento. Cuando se logra abrir del todo, ven un gato blanco impecable, los favoritos del que falleció. Él estaba sentado mirándolos. Ellos no tenían gatos. Al otro día preguntaron a los vecinos y no era de nadie. No se movía ni se acercaba, simplemente se quedó con ellos ahí quieto mirándolos durante la cena. Obviamente se empezaron a cuestionar qué estaba pasando, y en un intento de sanar un poco de dolor, empezaron a pensar que podría ser él, o que personificaba su presencia, al menos. Al final de la cena, el gato seguía ahí, y la emoción en el ambiente era muy fuerte. Así que hicieron un brindis diciendo unas palabras, sobre todo sus hijos. Cuando terminaron de decirle cuánto lo amaban, el gato agarró, le dio una vuelta a la mesa donde ellos estaban sentados y volvió a la puerta donde siempre estuvo. Los miró y se fue. Jamás lo volvieron a ver. Lo cuentan y da piel de gallina. Creo que la casa de mi novio está embrujada. El otro día estábamos durmiendo y yo me despierto porque escuché que caminaban por el pasillo, dirigiéndose a la pieza, y no había nadie. Al rato empecé a escuchar que caminaban adentro de la pieza. Con la luz todavía apagada miré a la puerta y vi a una mujer con el pelo largo y suelto, asomada por la puerta mirándonos. La otra noche fue peor. Yo estaba en mi casa y él en la suya. Hablábamos por teléfono y mientras lo escuchaba hablar, escuché un grito de alguien, un grito de dolor. Le pregunté quién fue y me dijo que estaba solo, que nadie gritó. Hace tres días fui a su casa, a las 4 de la tarde más o menos. Pasé por el patio de atrás y me golpearon la ventana desde el lado de adentro. Mi novio dormía y no había nadie en la casa. Estaba durmiendo boca arriba, tranquilo, hasta que me agarró parálisis del sueño. Me suele pasar bastante seguido. Yo ya acostumbrado, me calmé y esperé a que pase. A lo que mi mano se empieza a elevar sola y siento que alguien me susurra fuerte en el oído. ¡Sóltalo! 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 Justo me desperté muerto del terror. Nunca supe si fue parte del sueño en sí o si fue algo que todavía no le pude encontrar explicación. Mi ex falleció. Yo al año conocí un chico y me puse de novia después. A él le empezaron a pasar cosas. Estaba en la habitación y lo tocaban. Y la puerta estaba con llave, o sea que nadie podía entrar. O le agarraban las piernas si estaban fuera de la cama. Él jamás creyó en nada de esto, pero desde que estuvo conmigo le pasaban cosas así. Un día sentí su presencia y me sacó corriendo de la habitación, lo juro. Me daban pastillas para calmarme. Lo sentía siempre atrás mío, hasta el punto que un día poniéndome el agua en el termo, dije en voz alta, andate, o te tiro el agua hirviendo. Llorando a los gritos, porque no daba más. En todo lo sentía. Hasta que mi novio habló con alguien para ayudarme. Y me pidieron su fecha de nacimiento y su nombre. No sé qué hicieron, pero después de ese día, nunca jamás lo volví a sentir. La noche siguiente, a la que falleció mi abuelo, estábamos con la familia en su casa y de repente se cortó la luz. Y lo vi parado al lado de mi abuela consolándola. Esa misma noche estábamos todos acostados y se escuchaban pasos por toda la casa. Mi abuela decía que era él. En mi ex casa se escuchaban ruidos todo el día. Yo particularmente veía cosas que se movían. Una noche, mientras estudiaba, se desenchufó la tele. Y el último dato que esta persona nos da es el siguiente. Siempre, antes de que muera alguien que quiero, sueño que se me caen los dientes y escucho silbidos. Comprobado con tres personas. Estaba yendo a mi habitación con mi perro para dormir. De golpe, él se quedó quieto y empezó a llorar y a grunir a una pared. Cuando miro, había una sombra pegada en la pared con forma de hombre. Me tiré al piso a abrazar al perro y grité como una loca. Vino mi madre y dijo que nos había aparecido y que no había pasado nada. Años después, me dijo que cuando llegó a la cocina, vio que la sombra se hacía humo y desaparecía. Bueno, la primera que voy a contar es una de las más tranqui. Una vez estábamos con mi hermana, de 11 años, una amiguita suya y mi novio durmiendo en mi casa. A eso de las 5 am me despierto sobresaltada por el grito de una mujer. Desgarrador. Y prendo la lámpara. No vi nada, pero las nenas estaban mirando fijo y mi novio se quejó en sueños. Así que decidí no decir nada para no asustarlos. Al otro día me levanto tipo 9 am y la amiga de mi hermana se sienta y me pregunta si yo también escuché el grito. Resulta que cuando se despertaron los demás, hablamos del tema y todos coincidimos que el grito provenía de la habitación. Como si alguien estuviese parado al lado de mi cama. Cabe aclarar que no es la primera vez que escucho cosas por el estilo porque de chiquita tenía parálisis de sueño y escuchaba una mujer gritando y llorando. La segunda es algo que me pasó estando sola con mi perro en mi casa. Era sábado a la tarde y me puse a acomodar mi librero con el perro haciéndome compañía en la pieza. Estaba escuchando música, pero como sentí que alguien subía la escalera que da a la pieza de mis padres y el perro ladró, decidí bajar el volumen y asomarme, pensando que tal vez había llegado mi familia. Apenas me asomé, escucho los mismos pasos, pero esta vez bajando hacia donde estaba yo y el perro vuelve a ladrar con los pelos erizados. Cuando dejé de escuchar los pasos, sentí un escalofrío y cuando me di vuelta se cayó una pila enorme de libros. Obvio que agarré al perro y me fui a esperar a mis viejos en la puerta. La tercera tiene relación con mi hermana. Ella a los dos años tenía un amigo imaginario llamado Hendy, con el que jugaba. Como todos los niños de su edad, tenía amigos imaginarios, lo vimos como algo normal. Un día mi mamá le empezó a hacer preguntas sobre su amigo, qué edad tenía, si era nene o nena, etc. Y mi hermana respondió que era un nene que tenía cuatro años y se puso a llorar. Mi mamá le preguntó qué le pasaba y nos contó que Hendy se había muerto porque había caído del balcón de un edificio. Mi mamá se quedó aislada porque era casi imposible que una nena de tres años dé una respuesta así. Tiempo después buscamos saber si realmente existía. Y hay un caso de un nene que se llamaba Hendy y murió tras caerse de un balcón. No les voy a mentir, la última me perturbó un poco. Es bastante feo. Me dio escalofríos un poco. Sinceramente no quiero estar más sola en esta habitación. Así que bueno, esas fueron todas las historias por hoy. Si tienen más historias que contarme, por favor vayan a mi mail. Y si tienen curiosidad acerca de todo esto del hilo de Twitter, si quieren participar en este hilo, si quieren contar historias cortas de este estilo, pueden ir directamente a los links que están abajo en la descripción y participar ustedes mismos para poder ser parte de estos videos que vienen por Halloween por el mes de octubre. Así que bueno, espero que les haya gustado. Acá al costado están mis Patreons. Gracias a todos ustedes por apoyarme. Gracias a todos los que ven mis videos, los aprecio muchísimo. Acá al costado tienen un video nuevo. Acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.